Esta plataforma que hoy estamos inaugurando ha supuesto una inversión de 5 millones de euros. Se han creado 120 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y hay que decir que Europastry es una empresa familiar fundada por el padre del director que está hoy aquí presente hace 25 años. Hoy 2.700 personas trabajan aquí, hoy son 11 los centros de producción que tienen en toda España y hoy lo más importante de todo es que Europastry satisface las necesidades de un bien de consumo básico como es el pan. Solamente en Madrid el 71% de los madrileños consumimos todos los días pan, con un promedio de 30 kilos de pan consumidos por persona y año. En definitiva, que esta empresa es un ejemplo de éxito gracias a haber apostado por la innovación. Gracias a empresas como esta, nuestra región, lidera la inversión en innovación tecnológica, puesto que aquí tenemos el 38% de la inversión en innovación tecnológica de toda España. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, lo que queremos decir es que queremos favorecer la libertad empresarial. Y la verdad es que hemos crecido el doble que el conjunto de España y nuestra tasa de paro es casi 5 puntos inferior a la media española. Siempre es alegre el inaugurar nuevas instalaciones en una empresa, pero mucho más cuando la situación, alrededor de esta situación de crisis que todos vivimos. Enhorabuena a Europastry. Muchísimas gracias. 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 Gracias.